Amor, yo te amé, lo eras todo para mí, mi principal razón de vivir No entiendo por qué fallaste y te alejaste de mi vida Te fuiste con él, después de tantas promesas Yo estoy convencido que lo nuestro se acabó Porque jugaste conmigo dejándome solo Tú me jurabas que me querías y me amabas, que por mí todo lo dabas Que por nuestro amor ibas a cambiar, ibas a luchar Y yo creía ciegamente en ti, que tú solo eras para mí Pero tú solo mentías, una simple fantasía No te importó lo que sentía yo, solo jugaste conmigo Vete de mi lado, no quiero más tu amor Yo te di mi corazón, era mi todo, mi mayor inspiración Y me pagaste con traición, dejándome solo y triste con este dolor Ahora tienes el descaro de pedir perdón No quiero más tu amor, no quiero tus mentiras que dañan mi corazón Recuerdo las promesas que nos hicimos tú y yo Un 10 de junio cuando hicimos el amor Pero todo el tiempo que pasamos justo solo fue Chanto y dolor, date cuenta de tu error Tú mataste la ilusión que sentía yo por ti Pero todo en la vida tiene un fin No te mento, sos sincero, yo aún te quiero Pero ya no te espero, estoy seguro que te olvidaré Y tus besos borraré Y tú pagarás cada lágrima que yo por ti derramé Si yo creía ciegamente en ti Que tú solo eras para mí Pero tú solo mentijas Una simple fantasía No te importó lo que sentía yo Solo jugaste conmigo No, vete de mi lado No, quiero más tu amor No te importó lo que sentía yo No, vete de mi lado Yo, Zephra y Angel Napube te produce Porque jugaste conmigo Déjame, no, vete de mi lado que por nuestros manos la matanza musical si, si, oh y yo creí que me entiendo que tú solo te deseo el mal y lo que me dijiste a mi que todo cambie por ti espero que seas feliz te deseo lo mejor de corazón solo jugaste conmigo me fallaste me apagaste mal no quiero más adiós